Me dedico de los 11 años, empezó como un hobby y luego se fue creciendo y haciendo más grande durante pandemia y pandemia fue mi punto más alto donde escribí más versos y más poemas y se incrementa hasta ahora que tengo 17 años y sigo todavía participé del concurso de poesías y cuentos organizado por la SADE que es la Sociedad Argentina de Escritores, que se llevó a cabo en el encuentro de escritores al pie de Famatina que fue en el solar del barrio Trapiche Gané el primer premio de poesía organizado por Lucía Carmona también recibí muchos elogios en ese lugar de parte de Lucía Carmona me llamó mucho la atención que Lucía Carmona me invitó a su taller, me sentí muy halagado la verdad Yo me presenté con un poema que se llama Playas de Venus es un poema que hace énfasis en el amor yo escribo mucho sobre el amor, me parece un sentimiento muy importante y es muy trascendental a nivel histórico y bueno, habla sobre recuperar las bases de una relación sobre volver a empezar de nuevo y además recibí un diploma, por cierto de firmado y todo y seguido del bono de 35 mil pesos que ese fue el premio, el primer premio y hubo otro pensamiento que es muy bien este fue el premio un comprensión que esto no fue es algo muy difícil que eso no fue